Por ahora nos quedamos con las informaciones de este Charles Aránguiz en Alemania, Víctor Cruzes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos tenores? Solo decir ayer, Carlos, que pasaba a las 3 de la tarde, vale decir cuando ya comienza el alargue de los tenores, y rumbo a la quinta región, camino a Valparaíso, fue el tenor del pueblo, Danilo Díaz, el que disfrutaba ayer de la naranja gentileza de los tenores a las 2 de la tarde. Ah, muy bien. Ahí está. Ya no salíamos a la carretera y ya no había naranja. Pero ahí estuvimos con el tenor. En Manuel Mons se la habían comido ya. Listo, ahí está. Ahora, arranquemos con Charles Aránguiz, ya con la presentación oficial, esperando por esa camiseta 20 que sea exhibida en cancha, la 20, disponible para Aránguiz, la que le dio buenos resultados en Universidad de Chile y también en su paso con la selección y con el Inter de Porto Alegre. Primer desafío, estará a la vuelta de la esquina, no sé si dispondrán en el Leverkusen que se ponga la camiseta y arranque la temporada. Porque mañana, con el partido y duelo de chilenos entre el Bayern Múnich y el Hamburgo, arranca la Bundesliga Alemana, que tendrá mucha atención para nosotros y que ustedes describían también para nuestros futbolistas que estarán ahí. El sábado, el Bayer Leverkusen, llamado también Pancho el equipo de las aspirinas, enfrentará al Hoffenheim. Su primer desafío, en tribuna, en cancha, en la banca, algunos minutos para jugar Aránguiz, veremos, sabremos en las próximas horas, lo primero a través de la web, la página oficial del club, el agradecimiento y también el deseo de triunfar en el viejo continente y en el Bayer Leverkusen por parte del Príncipe Aránguiz. Muchas gracias por el recibimiento. Estoy viviendo un club grande a nivel mundial y las metas son como un club grande, competir y ganar todo lo que compita el club. Ya, es el segundo fichaje más caro de la historia del Leverkusen, Tigre. Y que no está acostumbrado con estos 14 millones de dólares a tener este nivel de contrataciones en el último tiempo. Siempre está ahí, entre el cuarto y el quinto puesto, buscando ingresar a Liga de Campeones de Europa, jugando también, tendrá que jugar instancia decisiva con la Lazio para ingresar al cuadro principal de torneos internacionales. Así que esa es la parada. Sábado, 10 de la mañana con 30 minutos, arranca la historia en Alemania de Charles Aránguiz en la Bundesliga con el Leverkusen. Y de Alemania a Brasil. Vamos a Brasil. Lo comentaban ustedes, lo mejor que le podría pasar a Jorge Sampaoli, si tiene todavía la intención y sigue siendo para él pieza clave en la mitad de la cancha, es que Valdivia no vaya a jugar a los Emiratos Árabes. Seguramente más de algún amigo de los tenores en sintonía dirá, pero si esto estaba listo, está claro. El 17 de agosto, vale decir, la próxima semana, termina el contrato de Valdivia con el Palmeiras. Valdivia ha criticado duro, duro, ha sido muy duro con los dirigentes del equipo brasileño. Los compañeros han sido muy duros con Valdivia. Los compañeros también. Les mataron. Exactamente, Juan Cristóbal, le han caído con todo. Sí, asustado. No se había encontrado con él en la cancha, epa. Ahora dijo, Valdivia dijo, cuando vinieron a Chile a contratar a Lucas Barrios, ni siquiera me llamaron. Cuando le pasaron la camiseta número 10 a Lucas Barrios, ya sabía que me iba a ir del Palmeiras. Pero a lo mejor no se va de Brasil. Y eso sería lo mejor. Porque desde ayer ya se ha anunciado en Brasil de que el Sao Paulo está interesado en Jorge Valdivia. Hoy el líder del campeonato brasileño es el Corinthians con 37 puntos. El tercero de la tabla es el Sao Paulo, que tiene 31 puntos. Y el octavo es el Palmeiras con 28. Claro, están todos juntos en esa zona de la tabla de posiciones. Hay cinco equipos más que separan al Sao Paulo del Palmeiras. Escuchemos al técnico colombiano que tiene este equipo, el ex entrenador del Atlético Nacional de Colombia, el profesor Juan Carlos Osorio, que reconoció ayer que está interesado en Valdivia. Solamente falo de la parte deportiva. Yo creo que Jorge es un muy buen jugador. Él puede jugar en cualquier team en Brasil e incluso en Sudamérica. Pero es de nuestra directoría tratar de conseguir o no a Jorge. Tratar de conseguirlo. Buen punto. Yo prefiero que se quede ahí, pero sin duda, sin duda antes que se vaya a Emiratos Árabes. Sería una buena elección. ¿Y las lucas? Porque él habla de la costa deportiva, pero las lucas... El Sao Paulo es un equipo poderoso. Por eso, pero compite. Sí, pero las lucas de qué, de que el mago quede contento. Eso, sí. Yo creo que el mago ya está hecho económicamente. Ya está hecho. Él y varias generaciones más. Me parece que hoy debe apelar a lo deportivo considerando que las clasificatorias empiezan ahora. Sí, está bien. Él no, no, como que había dicho que se estaba a punto de retirar de la selección. Pero ese es tu razonamiento. Que le quedaba poco. Ese dijo, ¿no? Hace poquito. Él lo dijo en una entrevista televisiva. Lo ha hecho como 70 veces. Pero si juega en Emiratos, si juega en China, si juega en Brasil, San Paolo lo llama igual y lo hace jugar de 10. Y es su volante. O sea, en eso no hay duda, me parece. ¿Hay más fotos en Brasil sobre esta potencial o posible llegada de Valdivia al Sao Paulo? Porque se refirió a esta idea o a esta posibilidad, como bien marca C. Carlos, el Pelé del Arco, el eterno Rogerio, el mito. Ahora a Rogerio le queda poquito de contrato con él y poquita carrera futbolística. Y se retira ahora, termina el Brasileirao este año y listo. Se termina la carrera del 0-1 de Rogerio. ¿Se acuerdan que en algún momento, en paso con la primera etapa de Valdivia, tan exitosa por lo demás, tuvo más de algún encontronazo con el mito con Rogerio en cancha, con declaraciones a pesar de que Rogerio es un tipo que va, ejecuta el tiro libre y listo, cobra y vuelve al arco. En Chile, hace un gol y se va. Le preguntaron también a Rogerio, y lo vamos a escuchar, a Rogerio Zeny a través de la señal de ADN Deportes, con los tenores en alargue, porque Rogerio dice que es un gran jugador y ahí en la mitad de la cancha del Sao Paulo vendría muy bien. Encuentro que es un jugador con mucha habilidad, con características de armador de juego, con calidad técnica, juega en una posición muy parecida a la de Paulo Canso, con esas características de armador. Desconozco cualquier otra información sobre él, pero es un óptimo jugador y lo demostró en la campaña de la selección chilena campeona de la Copa América, pero desconozco alguna otra información. ¿Y cuándo se define lo de Valdivia? En las próximas horas. Esto ya tendría que definirse prontamente, porque recordemos que en algún momento Valdivia desechó la opción de ir al fútbol chino. ¿Te acuerdas? Porque él tenía el acuerdo con el equipo del Al Guada, de los Emiratos Árabes. Pero ahora, claro, debe poner en la balanza seguramente lo que está analizando entre quedarse en Sao Paulo, seguir compitiendo al alto nivel con el equipo brasileño y la opción del Emirato Árabe, que a lo mejor la podría retrasar, ir después a Emiratos Árabes. Y al correcto, Rogerio, también le preguntaron, bueno, pero tú tuviste algún problema con Valdivia. No habría problema en que él llegara ahora acá, no hay ningún inconveniente, ya que es el todo capitán del tricolor del Sao Paulo. Y esto contestó, Rogerio. A mí me quedan tres meses de carrera, nunca tuve problemas para jugar al lado de cualquier jugador. Lo importante es que quien venga acá a Sao Paulo sea un aporte al club y para el equipo. Eso es lo principal. Estaría bueno verlo con la camiseta del Sao Paulo, esa que ya vistieron, el Cotosierra, el Condor Rojas. Algún otro me parece, ¿no? No sé si Manuel Neira estuvo. También estuvo. Gabriel Mendoza también estuvo. Y el Coca. No, pero ellos no jugaron. No, no, pero estaban en el club. Pero el Coca no jugó. Lo que sí ganó todos los test físicos, pero no jugó nunca. Manuel Neira estaba en el Sub-23 tampoco jugó. Mendoza ayudó a un integrante del cuerpo médico cuando le cayó un rayo en un entrenamiento. Exactamente. Fue solidario. No, le hizo respiración bocadona. Le salvó la vida. Lo revivió. Sí, tiene toda la razón. Pero esa más de Sao Paulo era un muy buen equipo. Era difícil jugar ahí, ¿eh? Oye, Cotosierra. Ahí estuvo. De hecho, el Coca llegó por Cafú. Ah. Ah, no estaba fácil reemplazar, ¿no? Ya, entonces en las próximas horas, lo de Valdivia en Brasil. ¿Y qué pasa con Eduardo Vargas, que todavía está sin club? Está con problemas Eduardo Vargas. Para encontrar equipo. Porque resulta que el Nápoles dijo, nos sentamos a la mesa. Paréntesis, ah, Claudio Maldonado también. Fue una de las... Claudio Maldonado también. Maldonado jugó bien. Incluso fue elegido uno de los mejores volantes. No, Maldonado jugó bien. De Chile Maldonado va precisamente a Sao Paulo. Lo cerró Tigre. Ahí anda bien. Hablamos, no hay ningún inconveniente. Nos sentamos a analizar lo que pueda pasar con Vargas si traen 9 millones de dólares. Eso pide el Nápoles, que no las quiere perder todas después de los 17 que pagó por Eduardo Vargas. Porque ellos dicen, fue el goleador de la Copa América y este es el momento de recuperar algo de la inversión. Esa platita solamente podría estar en Turquía o bien en el fútbol de Emiratos Árabes o de Qatar. O sea, no tiene tantas ofertas Don Eduardo como uno supondría, ¿no? Y el dueño de la carta es el Nápoles hasta el 2017. Pasa que él no quiere ir al Nápoles, ¿no? Él no quiso. No, el Nápoles no lo quiere. Y el Nápoles tampoco no lo quiere. No, el Nápoles está negociando. No lo quiere. Pero fíjate que va a ser un delantero... El goleador de la Copa América no es caro. O sea, no es mil millones de dólares. Más allá que haya sido goleador de la Copa América, la forma de jugar de Vargas, por ahí en la que lo complica. Porque es un jugador que interviene poco en el juego. Entonces... Efectivo, pero interviene poco. Exactamente, interviene poco. Sí, pero rinde más acá en la selección que afuera. Claro, también eso tampoco lo ayuda mucho. Si uno saca un cálculo de los últimos equipos, a nivel cuando estuvo con Pizzi en el Valencia, se diría que fue uno de los únicos puntos destacables. Porque después se fue al Nápoles, no rindió. Al Queen's Pack Ranger tampoco rindió. Se lesionó del tobillo. Entonces no ha rendido afuera como una segunda selección. Tuve una pasada por Brasil que prometió algo, ¿no? Exactamente. Con Cruzeiro cuando jugaba con barco arriba. Con Gremis jugando Copa Libertadores. Exactamente. Pero cuando se viene acá con la camiseta de la selección, figura. Pues sí, el goleador que tiene San Paolo por la selección. De hecho, también en esa etapa del Napoli estuvo con otro delantero centro, que era el caso de Cavani. Exacto. No jugó y ahora está el Pipita Higuaín. Si se da lo de Valdivia, tenores, atento al domingo 27 de septiembre por la fecha 28 del Brasileirao. ¿Qué pasa? Rodada 28. A ver. Ese día, el Sao Paulo juega con el Palmeiras.